No, es que a mi me están grifeando, literal, o sea, no... Pero si tú querías pegarme a mí. ¿Tan profesional? Obviamente, Pechat, obviamente, obviamente. Ay, Dios, ¿cómo? Puse una flecha. De una te fuiste, pero de frente. Igual te puedes ir por la derecha. Oh, my God, qué buen tiro. ¿Ya para qué, güey? No, es que... Ay, Dios, todo contra, güey, qué asojo. Dios mío, se le... Remando, remando, vamos a la media ahora. Gracias. No, Rene parece del fin. A ver. Oh, creo que Rene es muy buena amiga y te quiere alcanzar. Rene, ¿dónde está la piedra, Rene? Rene es la persona más buena que conozco en el mundo. ¿Dónde está la piedra? ¿Dónde está la piedra? ¿Cómo yo? No. O sea, pero le lleno a la piedra. Dale a la pared, dale a la pared. Uy, no. ¡Oh, de la pared, despacio! ¡Hola, amigo! ¡Hijito! ¡Rena! ¡Respira hondo! ¡Rene, dale a la F! Dale F, dale F. Si le das a la derecha en pegarle despacio. ¡No! ¡Ahí! ¡Qué buena! ¿Qué tal? ¿Todo era una problema? ¿Estamos muy cerca, ahí? ¡Ah, ya lo tiene! ¡Ah, ya lo pido! ¡Qué cagada! ¿Qué es eso? Ah, la mierda No me toques, no me toques Fuera Oh, ala La puta madre Adiós No, la cagué No, como que caí afuera Neta Ala, a ver, ¿qué pasó con eso? Pero ¿por qué le estoy dando tan suave? Malla de mierda Double buggy No, no, pero ahora le di muy duro Sabes que voy a ir a la normal, ¿por qué no? Rompiste el mousepad A la mierda, así de pro, ¿eh? Vete por la... De frente Acá No, esta es otra Allá Por la izquierda es más fácil, ¿eh? Gracias, Zayn, por hacerme rir Cuatro meses siguiendo al streamer, chico ¿Qué es chica? ¿Qué es chica? Gracias, Zayn Un saludo, Florín No sé ¿Qué coño estás hablando, men? Ah, la mierda A la madre Ah, y le di como si no tuviera huevos Uh, la concha A ver, vamos a ver si te tiro este tiro especial Mira, esto No, no funciona mi estrategia Qué estúpido No, ¿con quién me choqué? Conter, la puta Le había hecho Ah, ¿conmigo? ¿Y ahora? ¿Quién me echó a contigo en el... Ah, shit ¿Qué hago aquí, rupo? Mira, chiquito No, lo iba a hacer yo Adiós, mi tía Eh, eh, eh Cuéntame, perro Quítate la gente Hola Adiós Me fui a la mierda Metan su bola a la concha de su mare Y métanla, métanla Vicky se fue ¿Vicky? Vicky ¿Vicky? Se regresó el pincel Se regresó Vicky, tú puedes Ok, ya está más judía Pero ¿qué está jugando, Vicky? ¿Pero qué coño está jugando? Bueno, ¿cuál va a ser el castillo para Vicky? Ok Un tuit funable Un tuit funable sobre los peruanos, ¿vale? No, la mierda Es ahí, ¿no? Así es Sobre Shadone y los peruanos Tiene que decir Shadone está corriendo los peruanos en realidad No, corriendo con ellos Ah ¿Opa? A la puta Ay, no ¿Quién me pegué? ¿Pero en cuál es? ¡Oh, lo, lo, lo! ¿En cuál tiene que entrar? ¿En el 16? En el medio No, es que ¡No, mira! No, me permiso Voy a esperarlos mejor ¿Cómo hago esto ahora? ¿Cómo se hace esto? No entiendo Tienes que entrar en el medio Fuerte, 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 Vicky Fuerte, fuerte ¡Eso, Vicky! ¡Oh, Dios mío! Me he quedado de pegar contra Vicky Y permiso Vale, Vicky Eh, por aquí dice que cambie La imagen de perfil de Twitter A una cuando era niña ¡Mamame! ¿Y cuando era nena? Yo sola vez a cada rato ¡Estúpido! Perfecto, perfecto ¡Ay, no! ¡Asombroso! No veo nada, güey ¡No! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Pero! ¡Cris! ¡Eres una jajita! ¡Desgraciada! ¡Te vi! ¡Te vi el audio! ¡Pero no lo lograste, güey! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Ok! ¡El próximo es el último! ¡Ya le va a dar la verga! ¡Dice! ¡No! ¡Ni siquiera! ¡Vase segundo! ¡Ahora se dedica a joder! ¡A ver, a ver! ¡A la mierda! ¡Ah, bueno! ¡Cuando uno sabe que no está en peligro! ¡Hace lo que quiere! ¡Nice! ¡Ahí! ¡Listo! ¡Nice! ¡Ok! ¡Esto! ¡No! ¡Por qué te podías ahí! ¡No! ¡Uh! ¡Oh, weón! ¡Esto está entre nosotros dos, Cris! ¡Cris te va a pegar, eh! ¡Ah, la mierda! ¡Tenía ganas, eh! ¡Pah! ¡Bueno! ¡Oh, weón! ¿Qué tuit pone? ¡Oh, weón! ¡No, eh! ¡Por aquí dice! ¡Cambiar la foto de perfil, dicen! ¡Ya, Vicky! ¿Cuál va a ser el castillo de Vicky? ¡Pero lo que quieran! ¡Pero les parece lo de cambiar la foto de perfil! ¡Vale! Por un día Ok ¿Qué foto? ¿Pero yo no tengo fotos de cuando era pequeña? Y si hace un tuit de la foto más laichada... ¿Pero puedo poner la foto con el perfil? ¿Y si quieren? ¡Pero perdí yo, Ren! ¡No te preocupes! ¡A mí me gripeó toda la partida un estúpido! ¡Uh! ¡Ah, la madre! Oye, pero si hace un tuit de la foto más laichada, la pongo de perfil y así lo... Él dice aquí que se ponga una foto con el SLA, no sé por qué... ¡Uy, God! ¡No, el favor es que te vas a ir con la peruanita, hijo! ¡Nah, güey! A ver, ¿elijan algo? No sé, lo que quieran, la verdad, no tengo ni idea, ¿eh? Es como que yo quiero algo de eso, pero pues... ¿Pregunta incómoda? No sé... ¿Quieren un tuit o qué onda? No, ya, es que mira... No, tuit no, tuit no No, tuit dijimos que no porque ya está como... Dijimos que no, tuit, ajá, no mames Que se ponga un meme de foto de perfil A ver si tengo uno A ver... Tengo memes de todo el mundo Oye, Vicky, ¿tú no tienes una foto con tu SLA? Como todos Oye, falta uno, falta Ren Raiz, Ren Raiz El problema es que, ¿eh? Esas fotos... ¿Cómo? Ay... Que si me invitan es que me salí por error Ah, yo te invito, yo te invito yo Yo me tengo que ir, ¿eh? ¡Wow! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Pues sí, pues vamos a cenar Un poco sí, papi Gracias, gracias Aprende, ahí está ya No, counter, una, counter ¿Qué es que me pongas eso de perfil? Una de esas dos fotos de perfil ¡Qué es eso! ¡Ah, la mierda! ¿Y eso? ¿Y eso de dónde salió? ¡No sé! Bueno, amigos, yo los dejo Chao, chao ¡No! ¡Ah, la mierda! Pero si en esa... En esa ir a cenar ¿Tú qué haces con Guirofnong? No, no, no 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 Vaya con Dios Vaya con Dios Gracias, hermano Que te vayas muy bien, mi mejor amigo Aprovecho para los dos Los quiero Chao Bye ¿Qué va a poner de foto y por filo entonces? Guarjabón en pingüino Eh, no, este... ¿Se buggeó como el lobby o algo así? Sí, ¿verdad? No, es que... ¿Cuál quiere? Como contra la hosteaba Ajá Entonces ahora hay que buscar otro mapa Qué hiper ultra divertido Un gangbist para cerrar o qué? Pero que pongo de perfil Ah, ponte... El último, el último Segunda No, la del último no El último, el último El último ¿Para qué la pones? ¿Para qué la pones? Ay Dios, ok Ahí voy ¿Cuánto tiempo tengo que tener esta foto? ¿Todo el día? ¿Todo el puto día? Dios mío Si quiere 24 horas 24 meses 24 meses ¿Sí, no? Sí, dale Vale Vale Un gangbist para despedir Un gangbang Un gangbang A ver Me parece lo más justo, la verdad ¿Qué tal esta cancióncilla, eh?